Para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Mi vida, ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Los gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De ese beso que te di, que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Bueno, estamos recordando también a Buenavista Social Club. Y a mi querido Ibrahim Ferreiro, que cantó esa canción tan linda, como cualquiera de ustedes. Pero él era un hombre tan lindo por dentro, que quisiera que le, recordándolo, le diera un aplauso merecido. A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de tu amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Es porque en verdad no te va. Buenavista Social Club. No sé oa que va a bailar ahora. No se va a bailar ahora. No sabe bailar Siéntese, siéntese No se vaya a sentir nada Aunque tú Me has echado En el abandono Aunque ya Han muerto Todas mis ilusiones En vez De bendirme con Un entorno En mis sueños Te colmo En mis sueños Te colmo De bendiciones Sufro la inmensa En la pena De tu extravío Siento el dolor Profundo De tu partida Vamos, vamos Veme Y lloro Sin que sepa Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me Tú me quieres dejar Yo no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santo Aunque me cueste Otra vez más fuerte A ver Tú me quieres Yo no tengo La culpita Yo no tengo La culpona De que a mí Me digan Todo Tomara que sabrosona Tú me quieres Dejar Yo no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santo Aunque me cueste Otra vez Otra vez Otra vez Si tú me quieres Dejar Yo no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santo Aunque me cueste El amor Y el interés Se fueron Al campo Un día Y más pudo El interés Que el amor Que me tenía Yo no quiero Yo no quiero Llorar Yo no quiero Sufrir Y a todos Les doy las gracias Porque pronto Volveré Tú me quieres Dejar Yo no quiero Sufrir Voy Contigo me voy Mi santo Aunque me cueste De morir Gracias Maestro Adiós